Po, 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 en el senado me representa Po, 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 putai muyarda seña Po, 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 la... Yeah, yeah Estoy enamorado de una choni Me tiene galdiaco Mis amigas me dicen que no es pa' mi Pero es que me vuelve loco Estoy enamorado de una choní Me tiene calliaco Mis amigas me dicen que no es pa' mí Pero es que me vuelve loco Mueve el culo de una manera estratégica Si lo veo me bloqueo, se escapa mi lojita Su vagina, su bandera mágica Las joyas altas de calas de trapejita Ya no camina la felina Mi cocaína, mi domina prima Algo minutiza cuando baja la gran vía Silla de ruedas a tus bellas días Estoy enamorado de una choní Me tiene calliaco Mis amigas me dicen que no es pa' mí Pero es que me vuelve loco Estoy enamorado de una choní Me tiene calliaco Mis amigas me dicen que no es pa' mí Pero es que me vuelve loco A vosotros es tapita Liberalismo, lora, rosita Alguno me dice que es una come bolsa Toda suena friaría, no sé lo que pasa Tante que tiene micioni Mis amigas me dicen que no es pa' mí Pero es que me vuelve loco Para el segundo Nomura Más Apocalipsis Más A Más Gracias.